No sé si tú sabes con quién estás hablando, eh, estás hablando con la Supervisora 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 Supervisora, Sora, Sora Entrás al ascensor, das los buenos días y nadie contesta Las patas blancas viran de relojo a la chusma que apesta Seis años de carrera, no te dan educación Ni están y se la espera, lleva bragas y almigón Con aire se princesa, pero les falta un hervor En lugar de compresas, se usan gasas, cristian dior Aquí en las peonadas hay que estar todos a tope, todos a una A dos metros del centro de trabajo no te reconocen Miran para tu lado con despreción, no sé a qué les roces Seis años de carrera, no te dan educación Ni están y se la espera, lleva bragas y almigón Con aire se princesa, pero les falta un hervor En lugar de compresas, usan gasas, cristian dior Seis años de carrera, no te dan educación Ni están y se la espera, lleva bragas y almigón Con aire se princesa, pero les falta un hervor En lugar de compresas, se usan gasas, cristian dior No sé si me conoces, chaval, pero yo he salido hasta en la tele Soy el famoso Dr. Tilla Chupavisaba 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 Tortilla Tortilla Tilla 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 Tilla